Vivir y soñar ahora, disfrutar cualquier momento, saberla con una sonrisa y una mano de amistad. Vivir con la alegría de la gente encantadora, compartir ahora y siempre entusiasmo y verdad, y gozar del sol y de la lluvia. En la paz de la gente encantadora, vivir a vivir con Citroën, ahora. Citroën, para gente encantadora.